Hola, bienvenidos un día más a Recetas para Recordar. Hoy tenemos nueva invitada. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué no vas a preparar? Pues voy a hacer una receta hawaiana y se llama Poké. ¡Qué exótico suena! Los ingredientes que vamos a preparar el Poké son arroz blanco, salmón, tomate cherry, piparra, maíz, aguacate y cebolla frita. Para el aliño vamos a utilizar soja, mayonesa, salsa sriracha, sésamo y limón. Vamos a hacer una ración de Poké. Para ello necesitamos la base de arroz blanco. Yo lo que hago es aliñar la base de arroz con un poquito de soja y con un poquito de limón. En este caso nosotros hemos hecho el Poké de salmón. Podéis utilizarlo de atún, vegetal, de gambas, lo que queráis. Y lo hemos cortado en daditos. También hemos elegido tomatitos cherry que los hemos partido pequeñitos y al igual podéis elegir cualquier verdura que queráis. Por otro lado vamos a poner aguacate en taquitos. Esto sí que es fundamental, ya que casi todos los Poké llevan este ingrediente. Un poquito de maíz. Voy a poner un poquito de piparras, que también podéis elegir jalapeños o pimienta o lo que queráis si os gusta el picante. También vamos a echarle un poquito de cebolla frita que le da un toque dulce y está buenísima. Una vez hecho el Poké, vamos a hacer el aliño. Le ponemos un poco de mayonesa. Gran cantidad de soja para que quede liquidita. Siracha para quien le guste el picante. Simón. Una vez mezclado todos los ingredientes del aliño, lo vamos echando por encima. Como elemento decorativo le echamos un poquito de sésamo. Este es el resultado del Poké. Tiene una pinta estupenda, Carmen. Lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. ¿Volverás otro día? Claro, por supuesto. Bueno, recordad suscribiros a Recetas para Recordar. Y si os ha gustado el Poké, dadle like.